En el enlace provincial Loja Habla se hizo un resumen de todos los temas más importantes que se dieron en el año 2013 respecto a Caso Chevron Durante el 2013 el caso Chevron tuvo un alto nivel de exposición mediática, pues en su objetivo de evitar el pago de la indemnización impuesta por la justicia ecuatoriana por daño ambiental en la Amazonía, la multinacional emprendió en una campaña de desprestigio hacia la institucionalidad del país y de su justicia, sin embargo sus propósitos no se concretaron, pues en noviembre pasado la Corte Nacional de Justicia ratificó la sanción impuesta a Chevron ante este saco por un juez de sucumbidos, aunque redujo el monto de indemnización de 19.500 millones a 9.500 millones. En septiembre también el presidente Correa inició una campaña en la mano sucia de Chevron cuando introdujo su mano en una de las piscinas operadas por la norteamericana, sacó llena de brea y desde ahí varios fueron las personalidades que visitaron el país durante el 2013, para constatar precisamente los daños dejados por Chevron en la selva ecuatoriana. En el caso de la provincia de Loja también se hizo realidad el hospital básico de Catacocha con una inversión aproximada de 8 millones de dólares, una gran inversión para nuestra provincia. Importante esa obra también que se pudo concretar en una provincia que por años, por más de 30 años, ha sido olvidada por gobiernos anteriores. Este proyecto de la Revolución Ciudadana permitió precisamente y le ha permitido a la provincia de Loja tener infraestructura, tener escuelas, tener tecnología. Y uno de esos ejemplos que es el hospital básico de Catacocha, que beneficia no solamente a Cantones Paltas, sino también a Cantones Vecinos como Macarajo, Celica, Puyango, Olmedo, Chahuapamba. Centros Infantiles del Buen Vivir En total existen más de 3.900 centros infantiles del Buen Vivir a nivel nacional, de los cuales solo en 2013 se construyeron 220, pero en la provincia de Loja, en los cantones de Catamayo y Saraguro, se inauguraron a fines del 2013 dos centros infantiles del Buen Vivir. Plan Nacional del Buen Vivir Que cierra con alrededor de 8 centros ECO 911 a nivel nacional, lo que se ha convertido al Ecuador en el tercer país que cuenta con este sistema, después de Londres y Beijing, creados con el fin de brindar un buen sistema de seguridad en nuestro país. Avanzamos, patria.